Música Bienvenidos a Liba TV, un espacio dedicado a empresarios latinos. El día de hoy tendremos entrevistas, reportajes y invitados muy especiales. Alejandra Azuara, gerente de zona de Eternal. Yo realmente le recomiendo a toda esa gente que está batallando día a día, puedes llamarnos y nosotros te vamos a apoyar en lo que tú necesites. No importa la ciudad donde te encuentres, hasta allá nosotros pagamos el precio por la gente. Pequeñas y medianas empresas en la Feria de Small Business Expo. En Liba TV nos encontramos hoy en esta tarde en lo que viene siendo la Anual Expo de Negocios Pequeños. Les vamos a dar un pequeño recorrido a través de lo que nosotros estamos observando. Francisco Cermeño, un ejemplo de liderazgo en la comunidad latina. Entonces un buen político tiene que ser un buen comunicador. Viviana y las mejores flores colombianas. De compasión, amor, ternura, perdón o consuelo. Les hablaré de flores, pero no cualquier tipo de flores. Les hablaré de flores colombianas. Cinco consejos para obtener mejores resultados en tu negocio. Aquí te damos cinco consejos para que puedas llevar a cabo este plan de acción de crecimiento continuo y maximizar tus resultados. La cosecha perianual de vinos en la ciudad de Napa. Aquí les estoy enseñando una botella. Es nuestro Rama Cellars Cabernet. Bienvenidos a Liba TV, un espacio dedicado a latinos exitosos y emprendedores aquí en el área de la Bahía. Únete a este espacio dedicado para todos ustedes con historias interesantes de éxito y de superación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!